Que en una situación como esta no se haya formado gobierno todavía es difícil de entender, muy difícil. Y yo creo que al final a lo que puede llevar es a la gente a pensar que no hacen falta gobiernos. Porque si, claro, es que si al final una crisis como esta, de esta dimensión, se puede gestionar con un gobierno de la Junta en funciones que lleva tres meses y no pasa nada, pues a lo mejor es que no hacen falta gobiernos. Y este es un mensaje muy, muy nocivo para la política porque los gobiernos no es que hagan falta, es que son indispensables y en circunstancias como estas más todavía.